Una vez más, OneFootball patrocina este video y si quieres estar enterado de todas las noticias del fútbol, te recomiendo que la bajes porque está súper súper actualizada con los últimos traspasos, las últimas novedades de tus equipos favoritos, ya que lo puedes marcar en una pestaña especial para que te lleguen notificaciones de tus equipos favoritos, los partidos minuto a minuto, en directo y demás, así que te recomiendo su descarga. Bien chicos, continuando con los videos, para el día de hoy te traigo lo que es el kit pack de GeoCrikey, yo sé que estoy un poco tarde con ello, pero te voy a explicar a detalle cómo instalarlo, ya si es que tienes las versiones anteriores o si es que no las tuvieses. En este caso tienes que bajar los archivos que van a estar en la descripción de este video. Una vez descargado, son tres, es decir, tú tienes que bajarte principalmente tres y luego hay un cpk adicional, te voy a explicar. Tienes que bajarte sí o sí lo que es el kit pack versión 4 de 2018, ¿correcto? Luego tienes que bajarte lo que es el National Kit Pack versión 4 también. Y luego tienes que bajarte el kit pack B dependiendo del parche que uses. En el enlace que te voy a dejar abajo va a haber una lista completísima de varios kit pack B dependiendo del parche que usas. Hay un kit pack B para el Smoke Patch, hay un kit pack B para el Professional Patch, hay un kit pack B para el PTE Patch y así sucesivamente, ¿correcto? Estos son los principales. Luego están los cpk adicionales como el Smoke, por ejemplo, que es para más o menos suavizar un poco la textura de la tela de los equipos. Pero en este caso estoy que te enseñe los tres principales. Vamos a descomprimir cada uno, viene con la contraseña y abajo en la descripción también te dejo la contraseña. Entramos primero aquí y vamos a copiar lo que es el National Kit, ¿correcto? El National Kit actualiza equipos, digamos, las camisetas de los equipos nacionales. Vamos a copiarlo aquí en el B de Patch. Si te piden reemplazar, lo reemplazas ya que es una actualización, ¿correcto? Vamos a reemplazarlo por aquí. Vamos a pegarlo, ¿correcto? Bien. Una vez hecho eso, vamos a la principal que es el Kit Pack I.O. Acá está la contraseña que te va a pedir. La contraseña es la siguiente. Es Michi. O no sé cómo se llama, hashtag, algo así. Y en abajo, Crike, ¿correcto? No venta. Te vas a aceptar y esperamos a que termine de descomprimir. Y vamos a copiar estos dos archivos, ¿correcto? El Kit Normal y el Kit Pack A. Vamos a copiarlo. Listo. Si te piden reemplazar, lo reemplazas. Perfecto. Una vez hecho esto, ahora vamos a copiar lo que es el Kit Pack B. Bien, y en este caso copiamos el Kit Pack B, en este caso del B de Patch. Vamos a copiarlo. Perfecto. Una vez hecho esto, vamos a ejecutar como administrador lo que es el DP File List Generator, que lo tengo por aquí. Una vez ejecutado, es importantísimo que, en este caso, desactives todos los EPKs y los marques en el siguiente orden que te voy a indicar, ¿correcto? Para evitar cualquier error en el tema del parche, ¿correcto? Vamos a aplicarlo de la siguiente manera. Bien, muchachos. Tienen que aplicarlo en este orden. Primero va lo que es el Kit Pack 2017-2018. Luego el National Pack. Luego Kit Pack A, ¿correcto? El Kit Pack B, que recuerda que va a depender del parche que tú uses. El Kit Normal, ¿correcto? El Unicolor PTE 6.53. Esto lo vas a encontrar en la craveta principal de aquí, ¿correcto? Donde dice Unicolor. En este caso, depende del parche que tú tengas, ¿no? Professional, el Virtual Red, entre otros. Bien, y por último, aplicas lo que es el Kit Texture, ¿correcto? Bueno, una vez hecho esto, las ajenas de PFA y Liz, y vamos rápidamente al gameplay para ver cómo funcionan estos nuevos kits. Bien, chicos. Una vez aquí en el juego, vamos a poder ver los kits actualizados de la mayoría de las ligas y los equipos nacionales. Así que nada, muchachos. Eso sería todo. No se olviden suscribirse, compartir, darle like. Y sobre todo, sobre todo darle a la campanita para que te den mis notificaciones. Suscríbete a mi otro canal, EricPlay, que si bien es cierto no he subido videos, pero voy a estar mucho más activo ahí. Y ya que este canal, EricTuts, bueno, se los comento al final, en el último video. No se preocupen, así que eso sería todo y hasta luego.